En honor a la inspectora Juana Francisca Aguilar Cano, quien fue asesinada por terroristas en abril del 2018 en el sector de la Rotonda Cristo Rey, es el nombre que lleva a la nueva estación policial número 160, inaugurada la mañana de este viernes 10 de junio en el barrio Jorge Dimitrov. Me siento contenta que recuerdan a mi hija, que con mucho cariño y con mucho amor gracias a él. Cuatro años de ella, ella le extraña, pero la siento que yo estoy con ella. Aquí hemos invertido 3.5 millones de cordones en la construcción de esta unidad policial, incluido todo lo que es mobiliario y el equipamiento necesario. El índice de violencia en este barrio se ha reducido significativamente, gracias al trabajo que la Policía Nacional viene desarrollando. Han trabajado juntamente con la comunidad y desde que vino aquí ya el puesto de policía ha habido más mejoras también, no hay casi delincuencia, se ha ido menorando la delincuencia aquí en el barrio. Lo que nos toca a todos es seguir fortaleciendo esa paz, seguir apoyando y acompañando a nuestra Policía Nacional, que seguimos siendo, gracias a Dios y con mucha seguridad y convicción, lo decimos, el país más seguro de Centroamérica. Esta nueva subdelegación refleja el compromiso de la Policía Nacional de brindar seguridad y atención ciudadana a los nicaragüenses para el bienestar familiar. Tania Joya, TV Noticias.